Música Muy buenas a todos y a todas Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estamos con el comienzo de una serie de Antarnet En la cual En este primer episodio os explicaré Básicamente Muy rápidamente y espero hacerlo muy bien O intentarlo El... Cómo se vive en un día De Antarnet o en Antarnet Bien, este videojuego parece tan fácil De la vez tan difícil Porque claro, una persona que entra a este videojuego A lo mejor si entra por los gráficos Se excepciona y se sale Pero si se queda un momento y interactúa Y mira lo que hay Y mira qué comida puede beber Qué comida no puede beber Cómo matar los mobs Cómo defenderse Y de todo puede ser que le guste Y que se quede Y es un juego que yo básicamente recomiendo Y el que quiere instalárselo Lo tiene totalmente gratuito En Steam No pesa nada 160, 170 megas Podéis jugarlo Y es impresionante Y os vais a divertir Porque las horas que le echéis Servirán de algo Porque aprenderéis alguna supervivencia Es decir Aprenderéis a estar Básicamente Como podemos ver En un inventario Tan escueto Sin mochilas Sin nada Vacíos A empezar a tener objetos Como armas Mochila Y bueno Básicamente de todo Para poder sobrevivir En lo que es un día Como vemos Ahora mismo está amaneciendo Y yo me voy a disponer A explicaros Primeramente Que estamos viendo En la pantalla inferior Lo primero que tenemos que saber Es que tenemos Cinco Casillas Y cada casilla Tiene un significado ¿Vale? El primer significado De la primera casilla Es nuestra vida Ahora mismo Yo estoy con un 90% de vida Como podéis ver en la pantalla Y es un signo De una cruz roja El segundo Es el hambre que tenemos El cuchillo Y el tenedor Como podéis observar En la pantalla Cuanto más porcentaje De hambre tengamos Tendremos que comer Y digamos así Para poder sobrevivir Entonces Nos va a costar Claro Y vosotros me preguntaréis ¿Hay comida limpia? Hay comida en paquete Podemos fabricarla ¿Qué comida debemos de comer? Eso lo veremos a continuación El tercero Es La gotita de agua Que es Cuanto más porcentaje de agua Más se tenemos Y tenemos que buscar Agua por todas partes O empaquetada Que también está Como zumos de naranja De plátano Cualquiera En cuarto lugar Tenemos la radiación Que ahora mismo está en un 4% Y bueno pues Os explicaré Que hay comidas Que se llaman Moldi Las cuales no debemos De beber Ni tocar Por ninguna De las circunstancias Si no queremos Morir Y por último Está nuestra Estamina La cual Como vemos Si corremos Si corremos El porcentaje bajará Se rellena Utilizando Únicamente La W ¿Vale? Que es el walk El walk normal Que es el andar Bien ¿Cómo se interactúa? Se interactúa con la F Y los controles son El W Para adelante Izquierda A S Atrás Y D Derecha Como siempre Se interactúa He dicho Con la F Con el tabulador Vemos nuestro inventario Que aquí tenemos Unas cuantas opciones El crafting Pues os lo explicaré Al final del vídeo Y en skills Pues bueno A medida que vayamos Matando Y consiguiendo Experiencia Que la veréis Aquí encima En la pantallita En la pantalla superior ¿Vale? Os diré Que podéis adquirir Y que deberíais adquirir Para sobrevivir El primer día Vamos a comenzar Invadiendo esta pequeña ciudad Y a ver con lo que nos encontramos A ver si nos encontramos Alguna que otra mochila Pero bueno Lo primero que tenemos que hacer Es matar a este rapero Que nos va a costar Nada Espero que no Como vemos Son agresivos Y algunos tardan Más y menos en morrir Como veis He adquirido Dos de experiencia Que bueno Ya os explicaré Para lo que es Yo me gustaría encontrar Lo primero Una mochila A ver esto que es Mira Tenemos una cantimplora Vale pues Me vine bien Pero no tan bien Porque como os he dicho Necesito una mochila Vamos a ver Si esta mochila La podemos encontrar Rápido Y así podemos Almacenar más objetos Tenemos aquí A tres Uy pues esto va a ser complicado Tenemos aquí al bombero A ver si lo puedo matar A los tres No suelen morir difícil ¿Vale? Pero hay algunos Que si que se resisten Dependiendo de los golpes Que le deis Vale Este está muerto Vale pues Hemos adquirido Experiencia De haber matado A tres monstruos Nos iremos al tabulador Que es nuestro inventario E iremos al apartado De skills ¿Vale? Tenemos tres apartados Apariencia Crafting Y skills El crafting Lo veremos En un siguiente gameplay Más a fondo Porque la verdad Hay que dedicarle Su tiempo Bien Como iba diciendo En skills Tenemos Supervivencia Endurance ¿Vale? Es decir Más Estamina Y habilidad Tenemos el Snack Y big ¿Vale? Que yo por ejemplo No lo utilizaría aún Pero bueno Que es para perder el agro Tenemos el marksman Tenemos el warrior Que es el primero Que yo me pillaría Y que os aconsejo Que os pilléis Tenemos el outdoors Y el craftsman ¿Vale? El craftsman Os explicaré una cosilla Muy importante Una vez que hayáis pillado El warrior Os aconsejo Que pilléis el craftsman Porque si encontráis Un pico Y Decidáis Talar un árbol No podréis Hacerlo ¿Vale? No podréis talarlo Porque no tendréis El punto de craftsman Que necesitamos Y es imprescindible Ese punto de craftsman O sea que Si no lo tenéis De verdad No vais a poder talar el árbol Y si no taláis el árbol No recogeréis madera Y no fabricaréis Cajitas Para poder guardar objetos Ya que Con la mochila Llega un momento En el que es Insuficiente el espacio Vamos a ver Aquí hemos entrado Si Aquí hemos recogido La cantimplora Para llenarla De agua Que por cierto A ver si tiene agua La cantimplora Veamos Si Está llena Perfecto Nos va a quitar algo de sed Nos ha quitado casi un 25% Vale Pues os voy a decir una cosilla Muy importante La cantimplora se llena En pozos Pozos que vosotros mismos Vais a construir Y que construiremos En otros gameplays Pero bueno Para que tengáis en cuenta Que las cantimploras No son Para nada Tóxicas Y no os preocupéis Por beberlas Lo que si que es tóxico Y os recomiendo Que no bebáis Son los moldi Es decir Todos los packs Que digan Moldi water Moldi juice Moldi lo que sea No lo bebáis Porque os aumentará La toxina Y podéis morir Cuando se llene Yo ahora mismo Lo tengo como he dicho Al 4% Bien Vamos a continuar adelante Ya que no tenemos sed Y hambre casi tampoco Bueno Tenemos un 38 Vamos a matar a este rapero Como podéis ver Lo estoy matando Pulsando la S Interactuando Lo veis Estoy yendo para atrás Y pegándole Y así pues No me da Vale Aquí detrás hay algo Aquí tenemos Moldi carrot Vale Zanahoria No lo recomiendo Moldi tomato Tampoco lo recomiendo Tomate Tampoco lo recomiendo Porque es moldi Y como podéis ver Hay coches Los cuales podemos usar Pero Que por ahora No usaremos Debido a que están rotos Y no nos conviene Ya que Si nosotros Atropellamos a un monstruo Puede ser que ese monstruo Eh Digamos así Haga más daño al coche Y nosotros Suframos daños Y muramos Con lo cual Si morimos Perderemos el progreso Y demás Los que no me gusta matar Son estos de aquí abajo Que resulta más difícil De matar Pero bueno En esta ocasión Hemos tenido más suerte Y ha muerto A lo fácil Vamos a ver si aquí Podemos encontrar algo Aparte de una mesa De parchís Nada Nada A ver Mirad un cuchillo Nos viene De perla Y es un cuchillo De cocina Y aquí tenemos Un moldi bottle de water Como os he ido comentando No bebáis de él Porque es contaminante Vamos a equipar el cuchillo Vamos al tabulador Le damos a equipar Pulsamos lo que es Encima del recuadrito Le damos a equipar Y lo equipamos Lo veis Y ya empezamos a pegar Ahora iremos A la parte de skills Y cogeremos warrior Pulsamos Y upgraded warrior Como podéis ver Nos hemos quedado Con 14 de experiencia Pero no pasa Absolutamente nada Porque a partir de aquí Tendremos la oportunidad De defendernos mejor De sobrevivir Vamos a ver Lo que vamos a poder encontrar Espero que el gameplay No se me haga demasiado largo Y que os quede bastante claro Lo que sí que me gustaría encontrar Es una mochila Y bueno Si no la puedo encontrar Pues voy a tener que sufrir Una terrible muerte Que esperemos que no ocurra Vamos a ver Esto que es Estación de bomberos Vale pues este va a morir De dos cuchillazos Vamos a ver si es verdad Aquí Vale pues de dos cuchillazos Ha muerto El coche aquí Que está roto A ver aquí Lo que podemos encontrar Ah mirad Una pistola Pero es que no tenemos inventario Esto que es Ops Aquí el bombero Maldita sea Ha muerto Me ha dejado un 63% de vida Con lo cual no me gusta Pero bueno Tenemos una escopeta Lo que no tenemos Es inventario Vamos a ver Vale pues esto es Ropa Vamos a equiparla La parte de arriba La equipamos Con el botón izquierdo Del ratón Y como podéis ver Aquí tenemos Nuestra ropita Aquí tenemos Una escopeta Que no está nada mal Pero es que no tenemos Tito en el inventario Debido a que necesitamos Una mochila Aquí tenemos Un microondas Que bueno Pues no nos sirve de nada Vamos a ver Aquí que tenemos Tenemos Coca-Cola Vale pues la Coca-Cola Todo lo que sea líquido Para la saca Vale Interactuamos con esto Y lo bebemos Y se nos va a quitar La sed Vale Aquí que tenemos Moldi Y aquí que tenemos Comida Moldi Vale pues nada Lo que sea Moldi fuera Equipamos el cuchillo El bombero Que está muerto A ver aquí Que podemos encontrar La pistola Vale pues aquí volveremos Porque nos hará falta Algunas cosillas Una vez encontrado La mochila Vale pues cogemos La Coca-Cola Vamos a ver Y vamos a beberla Y así nos quitamos De en medio Esto Vale pues hemos bajado Casi a un 5,4,3 3% De sed Mirad Aquí tenemos Otra tienda De comida A la cual vamos a ir Veamos Hay un monstruo Me ha visto Vale pues Este va a morir ya Ven aquí Ven aquí Fantasma Me gustaría limpiar Toda la ciudad De monstruos Para después Ir interactuando Las zonas Sin ningún tipo De problema Pero no va a ser posible Vale pues si tenemos Alguna enfermedad Podemos coger Lo que es una aguja Y pincharnos Y así nos curaríamos Pero claro obviamente No tenemos espacio Estamos encontrando De todo Como os podéis fijar Menos Hasta hay gasolinera Increíble O sea Hemos encontrado La ciudad perfecta Necesitamos una mochila Hostia Este se está resistiendo Eh Guau Vamos a ver Venir aquí Mamones Voy a morir Vale pues no No he muerto Pero a ver si Con la experiencia Vamos a poder Recuperar algo Vale pues Me he gastado Tontamente Digamos así La experiencia Pero bueno La verdad es que estoy A punto de morir Y espero Con esta baja vida Poder sobrevivir Aunque Lo dudo mucho Estábamos buscando Justo esto Una mochila chicos Una mochila Vale pues con esta mochila Ya podemos hacer Lo que nos venga en gana Lo veis Tengo más slots No es demasiado Pero bueno Algo es algo Si encontramos una mejor Pues esta la desequipamos Y buscamos una mejor Entonces Una linterna Vale 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 Pero bueno Esto es para por la noche No nos hace falta Porque no tenemos espacio Tampoco Para ir gastando Y vamos a ir a matar A este aquí Vale Este tiene que morir ya Vale Muerto Tened mucho cuidado Con los mobs Porque si os matan Vais a perder Todo el progreso Y yo ahora mismo Estoy al 9% Estoy a un golpe De morir Que es lo que no me gusta De este videojuego Pero bueno No pasa nada No todo es perfecto Aquí tenemos comida fresca Espero que si ¿Qué tenemos? Energy drink Vale Perfecto Vamos a beberla Vigilamos de que no haya monstruos Y nos hemos quitado Absolutamente Lo que es la sed Vamos a ver si podemos comer algo Pero que esto es moldy ¿No? Moldy Y moldy Vale pues Estamos empezando a sufrir de hambre Y es algo que no me gusta A ver Pues necesitamos ya De ya comida Y espero que no sea muy tóxica Vamos a ver Hay que matar a este tío Vamos a ver Aquí Aquí Vale pues este Este no muere tan fácil A ver Ahí está Muerto Pues vale Una vez que esté muerto Lo que vamos a hacer Es Continuar con nuestra labor Mecánico Gas Vamos a ver aquí Si podemos encontrar algo Un cuchillo ¿Esto qué es? Ops Vale pues aquí tenemos Algo de comida Que nos va a venir De lujo A ver si nos quita algo De porcentaje Pues mira Nos está quitando Un 20 O un 15% Que bueno pues No es mucho ni es poco Pero bueno Algo es Espero que no venga Ningún monstruo por detrás Y me vea Vale un cuchillo Vamos a ver Aquí que podemos encontrar Que nos sea de utilidad Vale pues encontramos Un tubo para la gasolina Encontramos un martillo El cual voy a pillar Nunca viene mal Y Ahora hay que encontrar Un coche Que Que bueno Que lo podamos reparar O bien Que ya esté En buena condición A ver Porque yo creo que tenía Un objeto Kitchen knife Cantimplora Vale Perfecto Pues Continuamos en esta ciudad Repleta de Cosas Y vamos a interactuar Más En la zona Y ver si podemos Encontrar algo Que nos sirva Para comer Porque también Estamos en un 50% La verdad que estamos Teniendo Suerte bastante mala Porque todos los coches Que están aquí Están rotos Pues por ahora Parece ser que no hay Zombies Estoy teniendo la suerte De oro Pero bueno Me queda un 9% De vida Con lo cual Es cuestión de tiempo El morir Vale Si los coches Empiezan a echar humo Eso significa que están rotos Y o tenéis que repararlos Podéis haceros de ellos Con lo cual Evitad Atropellar Zombies con ellos Porque Claro Van a poder explotar Y vais a morir Y bueno Eso hay que intentar Evitarlo Esta ciudad Es bastante grande Vamos a ver Ahí tenemos cerca Lo que es Vamos a ver esto de aquí Que se acerca Acércate Que te aseas Vale Muerto Dos de experiencia Y siempre que tengamos Unos 20-25 de experiencia Acumulados Os aconsejo Que vayamos Al tabulador Que es el inventario Parte de skills Y veamos Que podemos adquirir A ver Aquí Perfecto Vale Pues como podéis ver El defenderse No es tan difícil Una vez que tengáis Un cuchillo Y una mochila Que aquí Acabamos de encontrar Muchísimo mejor Vale Aquí la pillamos Y para desequipar La que tenemos Vamos a hacer lo siguiente Venimos La pulsamos Vamos a ver La pillamos Ah vale Que no tengo espacio Vale Hay que tirar algo Pues vamos a tirar El martillo Y ahora lo recogemos Una vez que tengamos espacio A ver Si es esta la mochila La equipamos Interactuamos con El clic izquierdo Del ratón Y aquí si Y ahora si que tenemos Bastante espacio Para guardar Lo que nos venga En gana Recogemos el martillo Recogemos esta mochila Uy No Segundo Pues esto lo vamos a tirar Porque esta mochila No la necesitamos De verdad Y vamos a coger El martillo Que es de verdad Lo que necesitamos A ver por aquí Vamos a interactuar Equipamos otra vez El cuchillo Para poder defendernos Y bueno Se me ha olvidado comentar Que Para ver si hay algún enemigo Vale Pulsáis el botón Lo que es el E A ver por aquí Y veis Aquí podéis ver Si hay alguno Vale Entonces Con esto Es un poquito más fácil De Si estáis escondidos De poder ver Si hay algún enemigo Que viene A mataros Vale Pues aquí no tenemos Nada en los containers Y nos disponemos De nuevo A ir hacia la ciudad Una vez en la ciudad Vamos a ver Lo que podemos hacer Pero yo supongo Que Y os voy a enseñar Un truquillo Vamos a coger La can timplora Primero vamos a ver Si hay algún enemigo Cerca No Vale Y lo vamos a llenar De gasoil ¿Lo veis? Pone que está full Entonces Venimos al coche Y lo llenamos ¿Vale? Una vez que esté vacío Cogemos Y Lo llenamos Y hacemos Esto ¿Vale? Hasta que esté El coche Full ¿Vale? Yo voy a hacerlo una vez más Porque no me fío De los monstruos Vamos a ver A ver Cogemos Equipamos Lo llenamos Parece que está full Lo pillamos de nuevo Y El coche Lo llenamos Y ahora Lo que vamos a hacer Es subirnos al coche Como puedes ver Tienen un 88% De Gasolina Pero Está totalmente destrozado Entonces Es lo malo que tiene Vamos a ver Si nos podemos guiar así Aunque no me gustaría Pero Es que no hay otra Los podéis mover Si queréis Con el ratón Como podéis ver Observar ¿Vale? Os podéis ir moviendo Voy a dejar así Un poquito Lo que es la La cámara Porque no estoy viendo Absolutamente Nada Es que no veo nada Merde aquí Con este coche No puedo continuar Y a ver Este está roto Este está roto Todos están rotos Pues parece que estamos sufriendo La maldición Pero bueno Continuamos Tenemos un 68% Vamos a tener que ir Replanteándonos Comer algo Porque la reactividad Madre mía Es que se nos está poniendo Todo en contra nuestra ¿Esto qué es? Vitaminas Pues creo que esto Nos va a quitar El hambre ¿Vale? Vamos a intentarlo Pues no Nos da energía Pero no nos quita el hambre Pues A ver Vale Con esto Vamos a pincharnos Y creo que nos quitamos La radioactividad Con las vitaminas Nos quitamos la radioactividad Correcto Pues tenemos que buscar Un sitio Donde haya comida Rápida Rápida Y sana Porque si no Vamos a morir Tenemos un 72% No sufrimos Tanto de sed Como de comida Entonces vamos a ir A la farmacia Vitaminas Pues vale Si podemos beneficiarnos De estas vitaminas Nos vendrá bien Nos está quitando La radioactividad 10% Vale En caso de necesitar comida Lo que voy a hacer Es comer Moldi Pero bueno Como os he dicho No os aconsejo Que lo hagáis Y esperar hasta Un 80% O 90% Por si encontráis Algo de comida Que esté En conservación Uff Pues nos estamos Viendo canutas Y yo Lo que voy a hacer Es lo siguiente Como me puedo quitar La radioactividad A base de vitaminas Voy a comer Moldi comida Y así De esta forma Pues No pasó Hombre Vamos a ver Donde tenemos cogido La moldi comida A ver Moldi corn Vamos a ver Hemos adquirido Moldi corn Como veis Mi radioactividad Va a aumentar Lo veis Pero bueno Me he quitado Algo de porcentaje No es mucho Cierto es Pero bueno Vamos a morir De hambre Y eso No es absolutamente Bueno Comemos Se nos va a aumentar Muchísimo La radioactividad Lo vuelvo a repetir Pero Por su parte No sufrimos de hambre A no ser que La radioactividad La tengamos Bastante Bastante llena Yo me conformo Con que se quede En 45% Vale pues Pues con 44% Me voy a la farmacia Y voy a ver Si puedo Encontrar vitaminas Para la supervivencia La verdad Que es muy complicado Sobrevivir En este mundo Pero bueno Vamos a intentar Hacer lo mejor Comida Hay comida aquí Seguramente va a haber Carrot De este contaminado Es que absolutamente Nada Parece que sea la ciudad Contaminada O algo No se Como podéis ver El juego Ya he dicho Que sufre demasiado De gráfico Pero que está Demasiado completo Y demasiado difícil A su vez Se está haciendo de noche Y a nosotros Eso pues Nos importa Nos importa Claro que nos importa Porque Se hace muy Muy difícil El sobrevivir Os aconsejo Que por primera vez Vale lo que Vayáis a hacer Es Pillar un arma Y encontrar Una mochila Eso es lo primero Que tenéis que hacer Para empezar a sobrevivir En una noche Este mundo Tenéis que tener en cuenta Que no es demasiado Esto era El store La tienda No es demasiado grande Hay unas 4 o 5 ciudades Y bueno pues Boart Vale esto es una tabla Y nos servirá Para craftear En otro episodio Perfecto A ver la que hay aquí Como he dicho Este mundo No es demasiado grande Vale Pero lo que sí Que tenéis que tener en cuenta Que es Demasiado peligroso Y tenéis que llevar Muchísimo cuidado Y tener siempre Las espaldas Bien bien cubiertas Hemos cogido una linterna Que nos servirá Para guiarnos en la noche Obviamente que tiene pilas Se le acaban Bueno pues yo creo que Con esto Está demasiado bien Y bueno pues Si os ha gustado El gameplay No olvidéis compartirlo Espero que os haya servido De ayuda Si tenéis alguna duda Me la hacéis debajo En los comentarios Empezaré una serie De Antarnet Supongo que va a ser En mi Así por decirlo En mi Servidor hosteado Y de esta forma Podéis divertirme Y ya os avisaré De si Podríais entrar O no Podríais entrar Porque Como podéis observar Últimamente Hay algunos errores Que por ejemplo Si te estás moviendo Te echa A lo que es La calle Es decir Te echa del servidor Tienes que volver a loguear Y es un poco molesto Y entonces Yo voy a intentar A ver si lo puedo solucionar Y una vez solucionado Seguramente Lo abriré Para mis seguidores Para mis suscriptores Para que podamos Jugar juntos A hacer una serie Bastante guapa Aunque yo comenzaré La mía Ya he dicho Con un par de amigos Y bueno Pues divertidme Hacer capítulos Que vosotros veáis el juego Que os animéis a jugarlo Y que compartáis tiempo Con vuestros amigos Muchísimas gracias Por vuestra atención Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Y cuidaros Adiós Adiós